En Misiones Online TV hoy vamos a hablar de neurociencia, de meditación, porque tenemos invitados en piso que están prontitos ya a realizar una charla, a realizar un taller. Matías Quinn, es instructor senior del arte de vivir, biólogo. Y contanos, Matías, bueno, en primer lugar, bienvenido y gracias por estar acá con Víctor. Gracias, gracias, muy lindo estar acá con ustedes. Matías, ¿cómo surge tu incursión en la meditación, en esta forma de incorporar conocimiento de uno mismo, digamos? Contanos un poco cómo es esto en tu vida. Sí, fue un poco accidental. Hace 13 años tomé un curso de esta organización del arte de vivir y conozco ahí, me exponen estas técnicas de respiración. Yo venía muy escéptico quizás por mi formación y mi familia también muy escéptica a todas las terapias alternativas. Pero me llevo una muy grata sorpresa del espacio al que te lleva la respiración en muy poquito tiempo. Yo estaba atravesando un momento de estrés alto laboral, sentía que no me alcanzaba el tiempo, me sentía un poco desconectado. Cuando estás haciendo todo, cumpliendo todo, pero no tenías ese entusiasmo, esa alegría. Y en dos, tres días empecé a sentir cambios fuertes y empecé a investigar un poco más qué es lo que había por detrás. Y bueno, este arte de vivir está en 160 países hace 37 años, está extendido acá en toda la Argentina, o sea, hay una organización muy seria. Y acá literalmente 700.000 personas tomaron estos seminarios. Entonces, ahí dije, ah, yo lo conocí ahora, pero ya existía, ¿no? Y el concepto de neurociencia asociada, digamos, a la meditación, ¿cómo se relaciona esto de la ciencia y la meditación? De distintas formas. Por un lado, la ciencia ha estudiado qué es lo que nos pasa cuando meditamos. Pero por un lado, la neurociencia y otras disciplinas te cuentan los efectos que tiene la meditación. Efectos a nivel, por ejemplo, de la corteza prefrontal o del cerebro, del hipotálamo, puede mejorar la memoria, puede darte mucho más foco. La meditación te puede ayudar a entrar a un estado que se llama el estado de flow, que es un estado en el cual las ondas alfa, asociadas a la relajación profunda, y las ondas beta, asociadas a la concentración y el foco, ambas están altas. Normalmente en la vida, cuando estamos muy enfocados, nos cuesta relajarnos. Y cuando estamos relajados, no nos podemos enfocar. Entonces, estas técnicas te dan relajación y foco al mismo tiempo. Vos contabas antes de charlar aquí frente a las cámaras tu experiencia personal en cuanto a la hipertensión. Contanos un poquito por qué es interesante. Sí, yo vengo de familias de hipertensos, abuelito, abuela, mi papá, a los 40 años tuvo su primer infarto, con todo lo que trae la hipertensión, ¿no? Y se sabe hoy en día que la presión alta, el colesterol alto, el asma, la psoriasis, tienen una correlación emocional. Pero cuando el médico no te ve nada en el riñón, no te ve nada en ningún lado, te dice, bueno, genético. Tu viejo lo tiene, lo tiene todo, esto no se cura. Y luego de tomar las técnicas, empezar a practicar un poquito a la semana, se me regulariza la presión. Y bueno, mi papá que es médico me toma la presión, me lleva al hipertensólogo y me dice, mirá, tenemos que quitar la medicación porque te curaste, pero ¿qué hiciste? Porque esto no se cura. Es un curso que en el folleto decía que curaba la hipertensión. Mi viejo me da curso de respiración. Le digo, no, ya te va a subir. Y bueno, estoy esperando todavía porque la verdad que yo se lo tengo que agradecer porque, viste, la hipertensión es una enfermedad silenciosa. Sí, sí, sí. Te quita vida. Bueno, ese es mi caso. Hay un montón de casos. Y esto, también te consultaba, digamos, va por añadidura con un cambio o una actitud sana de vida, digamos, comer bien o sanamente, hacer un poco de actividad física o solamente con la técnica de respiración, por ahí ya se logran resultados. Un poquito tiempo logras resultados. Yo hice el curso ese, que es un curso de tres días, tres horas por día y yo había terminado y lo que me pasó es que impactó en mi alimentación. Como que sin querer, porque yo no es que estaba buscando cambios profundos, pero la verdad que no comía bien, quizás por el estrés, por las presiones. Y empecé a comer mejor y ser más consciente de la alimentación. Me puse pilas con el cuerpo también, empecé a entrenar. Como que se alinearon muchas fichas que estaban desalineadas e impacta. Y obviamente en el arte de vivir tenemos instructorados de yoga, hay un profesorado de yoga increíble, tenemos cursos de cocina natural. O sea, se enseña todo eso, pero no es que ahora tenés que venir y tenés que dejar de comer esto o lo otro. Es una propuesta muy... de agregar algo al día a día más que quitar algo. Matías, el tiempo es el gran condicionante de todos. Vos hablabas incluso de tu experiencia personal, no te alcanzaba el tiempo. Esta técnica de respiración demanda precisamente mucho tiempo, para los que nos están viendo por allí, bueno, qué espacio de tu día puede ocupar, llevarla adelante. Por un lado, la técnica propiamente dicha, que se hace sentado con los ojos cerrados, es una técnica de 15 minutos. O sea que es breve, 15, 20 minutos. Si querés hacerla más larga, podés tener una versión de media horita, 40 minutos. No demanda mucho tiempo. Yo, por ejemplo, medito dos veces por día, ¿no? Entonces invierto un poco más de tiempo. Claro. Y me gusta. Y otro día hice un ejercicio muy bueno en un seminario de productividad de la torta de la vida, de cómo distribuimos nuestro tiempo. Y me encontré con que estoy en Instagram el 8% del día. Y que le estaba dedicando a estas cosas, en las que cree todo, solamente el 3%, 4%. Entonces es como, poniéndolo en perspectiva, es tiempo muy bien invertido, ¿viste? Porque uno puede perder un montón de tiempo. O sea que no es mucho tiempo, pero si querés ponerle pilas y empezar a entrenar, porque como todo se puede entrenar más profundo o menos profundo, ese tiempo que invierta, yo te digo, es el mejor invertido del día. Está bien. Y Víctor, contanos vos, aquí en Posadas, en esta región, qué alternativas que encontramos en el arte de vivir. Bueno, gracias. Gracias por invitarnos. Todos los miércoles tenemos una sede en el centro de Posadas, Junín, casi, Alvear, Junín 3 a 21, ingresan ahí, van al segundo piso. Todos los miércoles a las 20 horas y los viernes a la misma hora, hacemos meditaciones guiadas. Ahora se va a observar los efectos que tiene la meditación en nuestras ondas cerebrales, en nuestra vida en general. La propuesta de esos días es simplemente dejarse guiar por meditaciones y también hacemos yoga y alguna técnica de respiración sencilla. Así que los invitamos a todos, no tienen ningún tipo de requisito, experiencia previa ni nada, ni siquiera edad. Simplemente hay que ir y tomarse esa hora y experimentarlo. Y nos pueden seguir, pueden ver nuestras actividades a través del arte de vivir en misiones, tanto en Facebook como en Instagram. Está bien. Bien, Matías, la última, y bueno, esta charla que vas a dar dentro de unos instantes, cuál es la perspectiva. Y esto también, lo que contabas, se puede orientar al desarrollo empresarial, a distintos, leía el currículum, tus tareas en distintos ámbitos, no solamente en la salud, en la empresa. ¿Es aplicable la meditación? Hay diversos campos de la actividad cotidiana. Sí, sí, hay un área que se llama Tilex, que es un instituto que tenemos, que está orientado a lo corporativo, trabaja en todos los temas de desarrollo de habilidades blandas o de desarrollo de habilidades personales, el tema de trabajo en equipo y el tema de maestría de posibilidades. ¿Qué hacer en momentos donde el cambio es la regla? Donde si no tenés agilidad mental en los negocios, si no tenés creatividad, si no podés innovar, si no podés aprovechar las situaciones así tan desafiantes que estamos atravesando para ser mejores en nuestra organización, entonces perdemos el juego. Y es un instituto que está en Europa, que está en Estados Unidos y que aterrizó aquí en Argentina hace año y medio, muy interesante y son las mismas técnicas de respiración, pero con enfoque empresarial.